No sé si la figura, creo que hicimos todo un gran partido. Lamentablemente no lo pudimos definir en los 90 minutos y tuvimos una cuota de fortuna a la hora de los penales y gracias a Dios podemos seguir en la Copa. ¿Te esperaste hasta el último o lo intuiste? No, la verdad que se había parado muy recto e intuí que quiso abrir el pie. Si no se hubiera parado más perfilado, pero gracias a Dios salió bien. Es el único que adiviné y gracias a Dios la pude sacar. Importante la confianza del técnico, ¿no? Luego después de tu lesión. Sí, sí, la verdad que estoy muy agradecido a ellos por haberme vuelto a dar la oportunidad de defender estos colores. ¿Qué se siente? Haber pasado a otra fase haciendo historia en este club. Sí, la verdad que es un torneo muy lindo. Lamentablemente para nosotros es muy difícil por el tema de que arrancamos muy de abajo a competir con los equipos más importantes, pero hay que seguir pasando de fase tranquilo y haciendo historia para el club. Para borrar y ya pensar en lo que viene el Everton de La Plata. Sí, sí, ya mentalizado ahora a festejar un rato más y ya mañana con la cabeza puesta en Everton que tenemos que seguir sumando en el argentino B para poder clasificar. Ahora si siguen avanzando, ¿van a enfrentar equipos de argentino A o de primera B? Sí, sí, eso sería lindo también porque es una linda oportunidad de medirnos con otra categoría, pero ahora como te digo pensamos en Everton y después veremos qué pasa. ¡Gracias!